Bueno gente, nuevo mini evento de incursiones Dinamax en Pokémon Espada y Escudo. Hoy 30 de abril ha empezado un nuevo evento de incursiones durante el cual aparecen con mayor frecuencia las incursiones Dinamax Meowth tanto normal como de Alola como de Galar. Además podremos encontrar incursiones de Meowth Gigamax, pero solo de nivel 5. Y no son demasiado frecuentes, según Cerebi la probabilidad de que aparezcan son del 8%. Y bueno, obviamente veremos antes de meternos en la incursión que el Meowth es Gigamax por la silueta que aparece. Pero este mini evento tiene otra cosa especial que por desgracia no podremos ver venir al principio. Y es que podremos encontrar incursiones de nivel 5 de Meowth de Galar en las que siempre será Saini. Las probabilidades según Cerebi son del 2%. Y claro, esto a diferencia de lo de Meowth Gigamax no lo veremos hasta que no nos metamos dentro de la incursión. Pero bueno, vale la pena probar suerte y meterse en tantas incursiones de Meowth de Galar de nivel 5 posibles a ver si tenemos suerte y damos con unos Saini. Aunque no hay mucho tiempo, es un mini evento. Dura hasta las 11.59 de la noche UTC del día 2 de mayo. Así que si queréis conseguir el Meowth de Galar Saini os recomiendo que os pongáis ya mismo a meteros en tantas incursiones de Meowth de Galar de nivel 5 como sea posible a ver si podéis encontrarlo. Dicho esto, os deseo buena suerte con ello y despedimos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.